Realmente, bueno, empieza el último mes, para nosotros es el mes más importante y el mes que más actividad tenemos, porque no solamente tenemos el evento de Acercarte, que como bien decías en la introducción, vamos a disfrutar de ese espectáculo con un montón de actividades culturales en el Parque de la Memoria el día 19 y 20 de noviembre, sino que durante todo el mes de noviembre tenemos muchísima actividad que comienza el próximo sábado en el Teatro Español con la presentación de la obra en la cual actúa Raúl Rizzo, se llama La Tentación, la obra, son tantos nombres que por ahí se me pasa un poco, La Tentación con Raúl Rizzo, y bueno, es el comienzo del mes con todos estos espectáculos, y después el fin de semana siguiente, el viernes siguiente, en el teatro tenemos la presentación de la banda del servicio penitenciario, y ya después saltamos a lo que es el cierre del taller municipal de la actividad de teatro, aunque estemos desarrollando durante todo el año, eso es lo que respecta al teatro, y después el fin de semana siguiente, ya estamos en el 20, tenemos la presentación de Gilla, el musical, con Fabián Gianola, Karina Cato, Tomás Fonsi, Patricio Contreras, que esto ya pertenece a lo que es el programa Acercarte, y el día domingo tenemos la puesta en escena de la obra Filomena Marturano con Claudio Lapacó, y se me fue nuestro nombre, bueno, para disfrutarlo acá en el teatro. Y después, por supuesto, nosotros tenemos ahora, también programado para el 10 de noviembre de la tradición, el acto central que vamos a hacer en el Monumento al Gaucho, como todos los años, con la presentación de ofrendas florales, la parada de los centros tradicionalistas, que están siendo convocados, más ese día, la presentación de Jaime Torres, el famoso charanguista argentino, que va a estar presente en nuestra ciudad, en Plaza San Martín, a partir de las 6 de la tarde, con un espectáculo, realmente para aquellos que les gusta el buen folclor, puedan disfrutarlo con nosotros. Y después, por supuesto, toda la actividad programada para Acercarte, que tiene que ver con la presentación del chaqueño para vecino, el día 19, la soledad, la sole, el día 20 de noviembre, y bueno, tenemos muchísima actividad, y después, por último, sobre fin de mes, el cierre de los talleres municipales, la otra parte, que tiene que ver con la parte de música y danza. Es decir, tenemos un mes bastante cargadito de actividades para realmente celebrar estos 240 años de la Fundación de Magdalena. Mucho trabajo y, bueno, también esto para que la gente lo disfrute, aquellos vecinos que se acerquen, que durante los fines de semana, que sepan que durante los fines de semana hay actividades gratuitas y que se pueden acercar, ¿no? Exacto, y la mayoría, toda la gran cantidad de espectáculos que ofrecemos de gratuidad absoluta, se realizan en el Teatro Español, y así que, bueno, solo resta que la gente se acerque nada más. Y quiero significar que, recordarles que el acto del 20 de noviembre, nuestra fecha de aniversario, nuestra fecha fundacional, se va a hacer el domingo 20, a las 9 y media de la mañana comienza el acto, no es que estamos convocando para las 9 y media, comienza el acto, arrancamos esa hora, porque tenemos que ser muy, muy organizados, bien organizados, porque tenemos la actividad de Acercarte, que arranca todos los días, los sábados y domingos, a partir de las 12 y media, 1 de la tarde, así que el domingo 20, a las 9 y media de la mañana, empieza el acto, termina el acto, empezamos con Acercarte. Claro, Acercarte se le suma el acto protocolar, ¿no? Seguramente ya han dialogado con las diferentes instituciones para que estén presentes, ya sea en lo que es el desfile, y también así mismo para participar en el Acercarte. Exacto, tal cual. Hemos mantenido reuniones la semana pasada con las instituciones de Magdalena, y hoy con las escuelas, con las instituciones educativas, para coordinar algunos detalles de organización con respecto al 20 de noviembre, y bueno, y en pos de ellos ya estamos trabajando. Y con respecto a la Acercarte, ya las organizaciones de las cooperadoras, más las instituciones por su lado también, van a ser las encargadas de los bufets y los puestos de venta de comida, que son los únicos autorizados a hacer ese tipo de ventas en el predio. Quiero significar esto para evitar algún tipo de malentendido, porque son los únicos que van a estar habilitados, y bajo ningún punto de vista podemos autorizar y permitir después de esta organización los puestos en forma aislada de venta de comidas, o de algún tipo de helados o algo de eso, por ejemplo. Qué importante la participación, y ahí quiero ser un punto, de lo que son las escuelas para recaudar el fondo en esta fecha, tan importante también, que bueno, siempre por ahí la buscan de alguna otra manera, y bueno, tener la posibilidad de que por parte del municipio le den la... del municipio solo no, sino también de la Acercarte, que le den la posibilidad de que recauden algunos mangos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, tal cual, es verdad. Esta posibilidad, este evento que no estaba previsto en ningún calendario, es muy bueno dado que le permite a las instituciones contar con un ingreso extra, y entendemos que dado la magnitud del evento y la cantidad de personas que van a llegar, va a ser una buena jornada para que tengan una buena recaudación, y además pueden afrontar los gastos que tienen las instituciones durante el año. ¿Qué pasará con los puestos los artesanos? Esta es una de las preguntas también que me surgió recién, porque bueno, dialogando recién, un poco charlando sobre las cuestiones de que las escuelas van a estar, también obviamente están los artesanos. Sí, sí, por supuesto, estamos invitando a todos los artesanos a que estén junto a nosotros, ya le hemos reservado un puesto para que ellos estén armando sus puestos y vendan sus artesanías, y quiero también significar que son únicamente los artesanos del partido de Magdalena, nada más. Nos han llamado de distintos puntos de la provincia, de distintas localidades, para acercarse en esa oportunidad, y nosotros hemos declinado de ofrecerles el espacio, y vamos a primar porque estén nuestros artesanos ofreciendo sus productos. Y bueno, esperemos que se haga un lindo clima, un lindo buenos días, y después, bueno, que sea como uno tiene previsto la organización.